A un día de que inicien los festejos por el Día de la Independencia de México, la Dirección Municipal de Seguridad Pública, en coordinación con la Policía Estatal, ya han planeado un completo protocolo para estas celebraciones. En ese sentido, el subdirector de la Policía Vial, Mario Saldívar Mijares, aseguró que la dependencia se enfocará sobre todo en retenes antialcohol, esto en los diferentes puntos de la ciudad. Además, se realizarán recorridos en fraccionamientos y colonias, todo para garantizar la seguridad en estas fiestas patrias. Mañana, lo que es parte del centro, alrededor de la Plaza Cuarto Centenario, va a haber unas vallas donde vamos a participar todas las autoridades, tanto estatales como municipales, para darle seguridad a lo que es el grito, vamos a poner personal. En lo que respecta a vialidad, se van a poner operativos antialcohol, para evitar problemas de personas conduciendo en estado de verdad, bajo el influjo de alguna droga. Y es lo que van a hacer los operativos normalmente, los de Operación Radar, Operación Carrusel, son los que van a estar funcionando. Pero lo principal es lo que es el acordonamiento, lo que es el lugar donde va a ser el grito. Ahí entra también, de parte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, la Policía Preventiva, vamos a estar haciendo también rondines, para precisamente evitar que haya desmanes, que haya problemas de alteración del orden. Entonces, si alguien quiere festejar en su domicilio, pues con todo gusto que lo haga, pero sin alterar el orden.